¿Qué es la indemnización por expropiación? Los propietarios de esos terrenos de soldado español iniciaron también el expediente de expropiación y ahora tenemos la sentencia que fija cuál es la cantidad que debe de abonar el ayuntamiento a la sociedad, que se llama Paseo Nuevo Sociedad Limitada Promotora Inmobiliaria. Es decir, aquí, y lo señala la propia sentencia, ya la habíamos visto en las sentencias anteriores, se dice que en un momento determinado el ayuntamiento de Segovia ocupó por vía de hecho la superficie que debía de haber expropiado. Entonces, una ocupación por vía de hecho, pues evidentemente se enfrenta posteriormente a una situación, pues obviamente judicial. Esa ocupación por vía de hecho fue realizada por el Gobierno del Partido Popular. Nosotros nos ha tocado defender el precio, defender lógicamente los intereses municipales e intentar conseguir el menor precio posible. Datos que les puedo ofrecer. La empresa solicitaba 4.424.720 euros de indemnización por expropiación, más el 5% de premio de afección. Nos encontraríamos aproximadamente que pedían la cantidad de 4.645.000 euros, más los intereses de esa cantidad desde el día 4 de diciembre del año 2007. También les informo que hemos acordado en la propia Junta de Gobierno Local recurrir al Tribunal Supremo, con lo cual esta sentencia no va a ser firme todavía. Va a producirse ese recurso de casación, por lo menos por parte del ayuntamiento. Me imagino también que se interpondrá recurso de casación por parte de la promotora inmobiliaria Paseo Nuevo Sociedad Limitada y, por tanto, tendremos que esperar todavía varios años para conocer el resultado final de esta expropiación.